Muy buen provecho. Gracias. ¿Usted gusta? Ay, no. Yo solo vine por mi equipo. Lo siente, papá. ¿Se disculpó? Sí, sé que lo hizo. Buen provecho a todos. ¡Oigan! ¡Está sonando un teléfono! Ah, es mío. Ay, vas muy deprisa, querida. Ya me mareaste. ¿Hola? ¿Por qué no contestabas? Casi te cuelgo. Ah, mi teléfono estaba arriba y viene corriendo. ¿Qué sucede? ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Cómo estarían? Nadie dice nada. Es como si esto fuera un funeral. Pero yo aún no me muero. Perdón. Pero así está la situación. Todos están tristes. En especial mi hermano. Tienes que verlo. Escúchame. No les has hablado sobre el bebé, ¿verdad? No, no les diré. Dime la verdad. No, yo no se los dije. Tampoco les dije que te visité ni del bebé. De acuerdo. Bien hecho. Escucha, Ferjunde. Ven y ponle un alto a esto. Mira, además de que estás embarazada, estar así te hace daño. Ya me cansé de toda esta tristeza. Mira, a los bebés les puede afectar el estrés aún en el vientre. No lo pongas mal. Quisiera que me trajeras unas cosas. ¿Crees poder? Está bien. Está bien. Mañana te llamo, ¿de acuerdo? Claro. Cuídense mucho, ¿sí? ¡Ah, qué tonto soy! Olvidé lo más importante. Disculpenme. Era un compañero. Me hizo una pregunta sobre la tarea. Tu comida se está enfriando. Come. ¿Qué te dijo, Nekla? No dijo nada. Que hable con él y que cuide mucho al bebé. Ella aún no les dice nada. ¿Puedes creerlo? Oye, tú le pediste que no lo hiciera. ¿Cómo ibas a ver que se quedaría callada? Yo pensé que se los diría. Eres graciosa, Ferjunde. Así que ahora es tu turno, Gulsén. Tú les darás la información. Sí, lo que digas. Sefke, por favor, come, hijo. Estoy comiendo. No has comido nada y ya se te enfrió. Si no te gusta, te puedo preparar otra cosa, hijo. No, gracias. Hijo, la comida es energía. Déjalo, Jairje. No quiere comer. Pero él se va a quedar sin energías. No le insistas. Por favor, no estés triste. Estos días pasarán. Quizá fue lo mejor así. Pudo haber sido más difícil. Si tuvieran un bebé, imagínate qué es lo que hubiera sucedido. Está bien, Jairje. Ya basta. ¿Alguien vio mis instrumentos de trabajo? Había olvidado que seguía aquí. No vimos nada. Ah, bueno. Es que los estuve buscando casi por una hora y aún no los he podido encontrar. Lo buscaré en el día. Si lo encontramos, se lo llevaré. Oh, ¿y entonces en serio ya no vendré a trabajar? No lo haga, señor Kaimakam. Esta es la primera vez en toda mi excelente carrera que dejó algo incompleto y no puede ser posible. No insista, Jairje. No lo haga. Oiga, sí. Cometí un error, pero discúlpeme, señor, por el bien de su nieto. Ah, por cierto, felicidades. Será abuelo. Felicidades de nuevo. ¿De qué habla? ¿Cómo que abuelo? ¿Qué dice? Necla le dijo a su cuñada que no estuviera triste por... No, 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 no.